Papi grabame a mi Papi, ya va, no esta grabando Ya va, no esta grabando Ya va, grabame a mi Ponelo en su cara Ya te graba Ya va Ya va Ah, voy Papi, dale con Sniper Ehhhh Jajajaj Jajajaj Pinocho Pinocho Jajaja A ver que abre yo abre Jajajaj ¿Quién le va a pegar? Iniesta Iniesta, dale Iniesta ¿En Alemania? No España, España Ah, no España, Iniesta Dale Iniesta Aaaaah Pinocho Eh apunese Estamos grabando Estamos grabando Estamos grabando Esto es en ese rato Porque si no la gente se va a laviar cuando vea el video Hey a Youtube Y vamos a tener un par de entrevistas ¿Quién soy? Adolfo Dale Cruz Sácala Adolfo recarga Rápido, rápido que estamos grabando Dale Ya Estamos grabando Te la acabe ¿Quién le va a pegar? Uy, soy ¿Quién le va a pegar? Puyol ¿Quién le va a pegar? Puyol ¿Quién le va a pegar? ¡Mardita sea! ¡Mardita sea! Estamos grabando ¿Quién le va a pegar? ¡Mardita sea! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! Ya perdimos, maldita fe Vos tenés muy poca fe, héroe Perdón, Casillas Casillas tiene que tener un poco más de fe Imagínate que me tocó jugar con Castorla Con Raúl Garalviol ¡Roben, roben, roben! ¡Maldito, concentraste! ¡Vamos, papi! ¡Vamos para confiar en ti! ¡Vamos, no grabé si la peló la metió! Yo soy... Bueno, ey, la peló Che Soy Che Che, soy Che Negro no te ve, ¿oíste? No te vayas muy lejos ¡Vale, pares! ¡Vamos, Che! ¡No fue gol! ¡Ey, ya! ¿Cómo van? ¿Quién? No, si lo hago ganando ¿Qué habláis y cerramos yo? ¡Parece que nosotros hemos hecho cuánto, tres! ¡Un verguero! ¡Uno! ¡Uno! ¡Un verguero! ¡Uno! ¡Un verguero! ¿Quién le va a pegar? ¿Quién le va a pegar? ¡Robin Mappersi! ¡Robin Mappersi! ¡Dale rápido! ¡No jodas! Este video está aburrido, ¿viste? Está aburrido este video Es que lo veas aburrido ¡Vale, Mappersi! ¡Vale, Mappersi! ¡Vamos a ganar esta verga! ¡Conjose y conjore, mamacuegos! ¡Villacos ganando! ¡Sí! ¡Por las buenas! ¡Dale, dale! ¡Ey, es Villa! ¡Viene Villa! ¡Villa maravilla! ¡Hija, hija, hija! ¡Ella es la maravilla! ¿Si lo hacen, ganan? ¡Sí! ¡Vamos, Casillas! ¡Vergación, tres minutos en esta mariquera! ¡Hace un poquito más bien! ¿Quién es? ¡Drente! ¡Drente! ¡Maldito! ¡Ey, fue gol! ¡Nada, nada! ¡Casi! ¿Cómo que casi? ¡Se puso bueno esto, señores! ¿Esa verga entró? ¡No, no entró! ¡No, no entró! ¡Vergá, aquí en el video se vio que entró! ¡No, no entró! ¡No, no entró! ¡Eso es lo que se ve en la televisión! ¡Ajá, Belardo! ¿Quién le va a pegar? ¡No la tope! ¡Para que pase el más intenso el video! ¡Pasen más largo el video! ¡Que me quede ser el video! ¡Más rico que eres! ¡Mapi, yo soy! ¡Mapi, yo soy! ¡El Neaño y Torre! ¡El Neaño y Torre! ¡El Neaño y Torre! ¡Uy, ahora cierro yo eso, eh! ¡Jajajaja! 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 ¡Ay verga el chico! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡El niño Torre le va a pegar! ¡Le va a cerrar! ¡Vamos Seidor! ¡Vamos Seidor! ¡Jajajaja! ¡Que maldita! ¡Sale que me quedo sin pila! ¡Sacala! ¡Jajaja! ¡La potencia de Seidor! ¡Se arrecho Casillas, chico! ¡No Jodes acá mismo! ¡No! ¡Ve! ¡Si la mete esta parajeta! ¡Dale el niño! ¡Se pichó! ¡Se pichó! ¡Ecojita es mas catí! ¡Ecojita es mas negra! ¡Ecojita es mas negra! ¡Mapiéate que se le salga el aire! ¿Por qué le hagas el dolor de mas negro a Jorge? ¡Pateate que se le salga el aire! ¡Marco Senna le va a pegar! ¡Marco Senna! ¡GOLASO! ¡Ey! ¡Aquí vio, aquí se vio! ¡Ey! ¡Gracias!